Bueno, aquí estamos, lunes, feriado, al igual que el día de mañana, martes. Mucha, mucha, mucha gente. En algunos sectores de la ciudad, literalmente, los comerciantes te dicen estamos detonados de la cantidad de gente que hay. No se llega a atender, digamos, quizás con la corrección que se pretendería. Hay problemas con la reposición de mercadería en algunos casos. El tema, bueno, tiene que ver siempre con el clima y con un gran interrogante en la Argentina. Un gran interrogante que me formulo y formulo en muchas charlas, ¿no? ¿Cómo sería Argentina hoy si en los últimos 30 años, digamos, tomemos un punto de inicio de la convertibilidad, Argentina hubiera logrado mantener el equilibrio macroeconómico ordenada a las cuentas públicas y abierta la economía para poder hacer y para poder crecer? Porque no se puede creer realmente que en el estado de desquicio de las variables económicas que tiene Argentina hoy todavía, hoy todavía, se den estos flujos de movimiento económico que se dan. Obviamente, siempre se va a decir, bueno, lo que pasa es que sí, está todo esto, está este núcleo de gente, son estos los que se mueven, están todos los otros que no pueden hacer absolutamente nada y que están postrados. Tenemos un dato concretísimo, tenemos destruido el valor de la moneda, pero también nuestro desquicio de variables, fruto de muy malas políticas económicas, hace que cuando se midan algunas cuestiones y se hacen las conversiones de moneda, en algunos casos se encuentran uno con situaciones que son sorprendentes. Por ejemplo, Luana Volnovich ha vuelto o intenta volver al centro de la escena como directora de PAMI. Las denuncias al respecto a lo que está pasando en PAMI son cada vez más tremendas, inclusive hay profesionales entendidos en la cuestión que dicen que literalmente al PAMI lo están desmantelando, literalmente. Todavía parece que esto no se transforma en un gran tema nacional. Como gustaría a muchos, veo hoy mucha gente enojada porque dice que los medios solo están cubriendo el tema de Ucrania y que mientras tanto, en rigor, hoy está claro y está pasando en esta guerra triste, maladada, en esta invasión del autócrata Vladimir Putin a Ucrania, ya no hay cómo esconder nada. La interconexión es absoluta y total. Después voy a avanzar y voy a contar algunas cuestiones que están reflejadas en la editorial que actualizamos ayer junto con todos los contenidos de noticiasyprotagonistas.com en la edición 1275. Hoy no hay dónde esconder absolutamente nada, nada. Y voy a dar una cita que la puso Thomas Friedman en una columna para el New York Times que reprodujo aquí en Argentina el diario La Nación. ¿Cómo tomó noticia el Estado Mayor Ucraniano de que había comenzado la invasión rusa? Google Maps comenzó a enviar notificaciones de alerta a los celulares por congestionamiento de tránsito. El congestionamiento de tránsito que detectaba el algoritmo inteligente de la red satelital de Google eran los tanques rusos. ¿Cómo se están comunicando hoy los distintos cuerpos de ejército en Ucrania a través de la red Grinch? ¿Por qué es y qué es la red Grinch? Es básicamente la red Grinch, es una suerte de Twitter de la comunidad gay. ¿Por qué lo usan? Bueno, sabiendo el oprobio que le provoca a Vladimir Putin toda la cuestión que tiene que ver con los temas de la sexualidad, dijeron los analistas de inteligencia ucranianos, y seguramente esta red no debe ser muy monitoreada por los servicios de inteligencia rusos. El mundo está en otro paradigma. Entonces hoy esta soncera criolla que veo en muchas cuentas de Twitter, sobre todo en Twitter, diciendo no porque, claro, están callando esto. Hoy no hay nada que pueda callar nada. Un tema sucede a otro, o un tema gana más importancia que otro, pero las cosas continúan. Un dato muy interesante para los argentinos. Habló Cristina, y no le importa a nadie. Genial. Creo que ya no le importa ni a los propios, salvo un grupito muy chiquitito, muy reducido, muy de espíritu de secta. Algunas cuentas en Twitter que decían, bueno, habló Cristina y ahora me siento más tranquila. No sé qué tranquilidad te da que la vicepresidenta de la nación, expresidenta, sometida a 16 escrutinios penales, haga una interpretación de lo que pasó en 2014 en Ucrania y la toma de Crimea por parte de fuerzas rusas, y lo compare con el tema de Malvinas. En realidad, el criterio que expuso Cristina es como para decir, bueno, en rigor los Kelper tienen razón y ellos son los habitantes de las islas y ellos se las deben quedar. Así. Casi, casi creo que su texto bordea la traición a la patria. Es un tema para hablar. Pero para no detenernos en Cristina, que está muy agobiada por su propio problema, por su propia incompetencia política, que sigue usando los bienes del Estado a su gusto, está pasando el fin de semana largo allí en el Calafate, fue en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, en un Learjet de la Fuerza Aérea Argentina, 22.000 dólares el tramo cuesta. Que Cristina vaya a pasar el fin de semana largo al Calafate, tendrá alguna espléndida reposera allí, a reposerear en el Calafate, cuesta 44.000 dólares. Así nomás, te lo cuento. Que los pagamos todos nosotros. Si no la llevan en un Learjet de Fuerza Aérea, va en un Learjet de YPF. El Learjet, avión privado. Nada de servicios de vuelo común. Mientras tanto, y en tanto, el mundo está conmocionado en torno de la invasión del autócrata criminal Vladimir Putin a Ucrania. Ucrania resiste. Ya hoy, muchos analistas que daban a Ucrania por fenecida a 24 horas del inicio de la invasión, se comienzan a preguntar qué calculó mal Vladimir Putin, qué estaba mal en el criterio. Bueno, en principio, un proceso propio de intoxicación con su propaganda. En este momento, en las áreas en donde está el ejército ruso, áreas de la periferia, no áreas de las principales ciudades, por ejemplo, en la ciudad de Yarkov, lo vemos escrito a veces Yarkov, a veces Yarkiv, depende si se escribe en ucraniano o se escribe en ruso, tienen variaciones, si bien, digamos, el concepto inicial de la lengua y su escritura es igual. ¿Qué es lo que ocurre allí? Ese lugar de Ucrania es de habla rusa, las personas que están allí hablan en ruso. Sin embargo, ese lugar resiste a la par del resto de Ucrania. Ucrania se siente como una identidad nacional auténtica. ¿Qué otra cosa ha estado ocurriendo? Porque el ejército ucraniano no solo está mostrando imágenes de tanques destruidos, de grupos de transporte destruidos, hay algunos videos con tanques y transporte de personas porque eso tiene la crudeza de este momento donde ves los restos de los cuerpos. Es muy difícil, hay cosas que son difíciles de seguir. Pero ya la frase el horror de la guerra no es una frase. Falta ciertamente sentir el hedor de la guerra de la cual afortunadamente estamos tan lejos pero globalmente estamos tan cerca. ¿Y qué está ocurriendo con todo esto? Los soldados rusos parece que fueron convencidos que iban a ser recibidos como liberadores y están siendo recibidos como invasores. Y se habla de más de 4.300 soldados rusos muertos. Esto en algún momento va a tener repercusión. En un país Rusia en donde los jóvenes odian habla Admir Putin pero lo odian lo odian y un país en donde la gente está saliendo en un país sometido a vigilancia policial la gente sale a las calles hay más de 5.000 detenidos por protestar en las calles de las ciudades rusas en contra de esta guerra de invasión de esta acción de invasión. El tema no es sencillo en minutos más podría haber una mesa de diálogo que propuso Rusia y terminó aceptando Vladimir Zelensky aunque dijo claramente nuestra propuesta en esa mesa es el retiro total de las tropas el reconocimiento de la integridad territorial ucraniana al tiempo que Zelensky le ha pedido a la OTAN un procedimiento exprés para la incorporación de Ucrania al espacio de la OTAN esto está unido a otras cuestiones otras cuestiones que hay que prestar mucha atención hay dos países pequeños pequeños uno es Suecia y el otro es Finlandia históricamente son quienes mejor relación han tenido en el articulado complejo siempre que es tener relaciones con la ex Unión Soviética y con la Rusia de Putin sin embargo esas dos naciones tienen una larga historia de enfrentamiento con los rusos una larga historia una historia que se remonta al siglo XII al siglo XIII y además son dos naciones que están fuertemente armadas fuertemente armadas a esto hay que unir algo más todo el grupo de los países bálticos pero especial y particularmente los letones están pidiendo una acción inmediata de la OTAN sobre el territorio ucraniano y algo que rompió todos los paradigmas Alemania abandonó sus tradicionales posturas pos segunda guerra mundial ha decidido incrementar fuertemente su presupuesto para la defensa en el orden de los 100 mil millones de euros y ha dispuesto el envío de armamento para ser puesto a disposición de Ucrania en tiempo de guerra algo que rompe un paradigma que hasta ahora sostenía la Unión Europea en su conjunto empiezan algunas elucubraciones por ejemplo bueno si el presidente Biden impulsó que esto ocurriera si la responsabilidad es de Biden siempre hay que mirarlo digamos de un modo a ver Vladimir Putin es un autócrata misógino perverso y criminal Biden hasta hace pongámosle una semana era un señor muy mayor con problemas cognitivos y poca capacidad de atención ahora hay algunos analistas que pretenden colocarlo como el gran articulador de haberlo empujado a Putin a hacer lo que está haciendo un Putin que está solo que se muestra solo en un acto de desesperación al saber que las cosas ya no están en el carril que él buscaba se reunió en una mesa larga en una cosa bastante rara dicen que es porque está fóbico con el tema del COVID con dos generales deben ser la cúpula del generato ruso para decirles que ante las amenazas y la hostilidad de Occidente está disponiendo el alerta estratégico esto significa bueno miren no jodan mucho porque apretamos el botón nuclear y hay un gran debate con esto esto es una balandronada el tipo es capaz lo primero que hay que decir que aunque sea Putin la cadena de comando el botón para apretar no lo tiene Putin Putin puede dar la orden habrá que ver qué ocurre y ya empiezan empieza a ver digamos un gran resquebrajamiento en el tema o estructura de poder que lo lo ha sostenido hasta ahora al comando de Rusia veremos qué ocurre en las próximas horas dos datos que son muy importantes para tener en cuenta Argentina queda en un lugar muy incómodo fíjense ustedes que el gobierno argentino ha quedado en el mismo lugar que Jair Bolsonaro el presidente brasileño que tantos antiquirneristas adoran y admiran en la Argentina Bolsonaro ha decidido que Brasil no va a condenar a Rusia y preguntado al respecto dijo bueno en definitiva tenemos muchos intereses concurrentes es todo un tema si los intereses concurrentes de los estados están por encima del valor de la vida de la democracia y es también me parece una torpeza compartida por Bolsonaro y por Cristina que es quien decide los pasos que marca el gobierno argentino la verdad que muy malas decisiones y destaco fuertemente las apreciaciones del presidente electo de Chile Gabriel Boric un hombre que llega desde el ideario imaginario de la izquierda sin embargo Boric se ha pronunciado claramente y en su cuenta de Twitter diciendo que pide el inmediato cese de las hostilidades el retiro de las tropas rusas y el reconocimiento a la integridad territorial e identidad ucraniana cuando el tablero mueve de verdad los jugadores se tienen que sacar las caretas y mostrar quiénes son tenés el video el video el del jugador de fútbol bueno esto pasó ayer pasó en Portugal su jugador ucraniano que juega para el Benfica ingresó al campo de juego ayer hubo manifestaciones multitudinarias en toda Europa quizás la más importante la de Alemania en Berlín se habla de más de un millón de personas cuando sale este hombre a la cancha todo el estadio se para para aplaudir y el grito de Ucrania libre era un grito único y omnímodo en esa cancha de fútbol no hay lugar para distraídos ni para timoratos hay un solo lugar Ucrania libre ya seguimos del miércoles al domingo prepará la parrilla con Toledo churrasco de jamón o paleta de cerdo 349 tapa de nalga 699 nalga 849 tapa de asado 499 y pollo entero con menudos 149 el kilo encontrá estas ofertas en toledodigital.com.ar Toledo siempre cerca tuyo